Allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, Señor nos digas, dale vuelta, fuera capaz, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu monta la he dado por buena, amén. ¡Que venga el aplauso para estos valientes! ¡Ya se fue! ¡No se me hace que soltarle los viejos, mi hijo! ¡Cuenta, cuenta, sí, señoras y señores! ¡Vaya, vaya, mi hijo! ¡Y ahí están, señoras y señores! ¡En tu pie, ya, quizás! ¡El chino! ¡Él me va a vivir! ¡Qué poquito aplauso, señoras y señores! Este es el Chepe Díaz de Colima. En su tierra montó cinco destructores. Hoy en Guanajuato monta tres. Enlazo cabezal. Dice Memo, esto es bueno, esto es queda. Y ahí está. Chepe Díaz, el tercer muchacho. Le tocó a Bonero y que ingenio de la sustitución. ¡Míndase, hombre! ¡Cáigale, fuerza! Ahí tenemos este torrezo llamado Laberinto. Que empiece a matarle retratos. A la tremenda botanilla. La botanilla empieza a ganarle retratos. Los cierres, los botales, la tenemos. Una botanilla que pelea. Una botanilla que se va. Un Laberinto que ya lo tiró. ¡Fuelto a aplauso! ¡Fuelto a aplauso! ¡Sí, señores! 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 ¡ ¡Vámonos muchachos, vámonos muchachos! 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 ¡Vamos! ¡Ahí sigue señores y señores! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Ya polémico! ¡Impresionante este torozo con el sello de los destructores! ¡Aquí está! ¡Sale este dólar! ¡Y aquí tenemos ese hermano que es legendario de este campo! ¡Dólate Bueneguento! ¡Parece que se le quiere quedar! ¡Por eso que se queda! ¡Dólar! 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 ¡Dólate Bueneguento! ¡Es el mejor rojo! ¡La fecha es la llave de los destructores! ¡No gusta y se reza! ¡Alguien que se reza, muchachos! ¡Ya les podré imaginé, muchachos! ¡Ya les podré Junior! ¡Ay! ¡Sales! ¡Y aquí tenemos eseICE一樣! ¡Por qué en vez de cerveza nos damos un aplauso! ¡Qué amor! ¡Qué queridos! ¡Gracias! 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 ¡Estamos todos listos! ¡Se preparen! ¡Ampunten! ¡Fuego normal! ¡Gracias! ¡ Producta, sí señor, limpiola! ¡Venga, venga ya, venga ya!